Gracias, señora vicepresidente. Bien, señor Manchón del Partido Popular, ya le adelanto que votaremos a favor la mayor parte de su moción, no porque sea buena, que no lo es en absoluto, sino porque es tan simple como falta de ambición y es prácticamente imposible votar en contra de las obviedades que usted propone. Solo existe un punto con un poco de sustancia, el punto número siete, en el que habla del abandono de la imposición lingüística en el sistema de salud. Señor diputado, ¿ha sopesado usted bien las consecuencias en su persona tras semejante afirmación? Solo digo porque no olvidemos que la mayoría de las regiones bilingües donde gobierna el PP han apostado por la dictadura lingüística en el sistema sanitario. A saber, con SEL Insular de Mallorca, decreto 11 barra 2017 del 24 de marzo, por el que se exige el conocimiento del catalán en los procesos de selección de la función pública, incluidos los sanitarios. O Galicia, el feudo del PP. Y me remito al último decreto, 147 barra 2023 del 23 de noviembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el personal sanitario gallego. Y en su artículo 7 correspondiente a los requisitos se especifica acreditación del conocimiento de la lengua gallega y dice así, se incluirá un examen de gallego excepto para aquellas personas aspirantes que acrediten el conocimiento de la lengua gallega conforme a la normativa vigente. Señor Manchón, estamos hablando de Galicia, donde no solamente gobiernan ustedes, sino que es que, además, el señor Feijo, actual presidente del Partido Popular, hasta hace muy poco era el presidente de la Junta. Nada más y nada menos. Mire, no descarto que reciba usted una cartita de Génova en los próximos días invitándole a abandonar la formación. O eso o el Partido Popular es la casa de Tocamerroque. Uno se imponiendo en las lenguas regionales, otro proponiendo quitarlas, Feijo felicitando a Trump, Cuca Gamarra llorando por las esquinas por la derrota de Kamala Harris, Ayuso diciendo que defiende la vida a su manera, Semper defendiendo el aborto. Madre mía, madre mía, qué locura. Va a ver usted la que se lía en su partido cuando sus votantes se den cuenta que ya no están votando a los herederos de Fraga y Libarne, sino a Mortadelo y Filemón. En fin, por lo demás, señores del Partido Popular, eslogans. Uno, el Parlamento de Cataluña constata que la mejora de las políticas de salud deben ser una prioridad para el Gobierno, obviamente, pero no las actuales políticas sanitarias. Se necesita un cambio radical en el Departamento de Salud, donde las inversiones se centren en recursos humanos y no en altos cargos, o en infraestructuras y en nuevas tecnologías en vez de en agencias y entes paralelos donde el Gobierno coloquea sus afines. Otro, poner en marcha un plan de choque para acabar con las listas de espera, claro. ¿Pero cómo? Ya se lo decimos desde Vox, invirtiendo en personal, mejorando la conciliación familiar y la formación continuada y, sobre todo, revisando los procesos médicos y quirúrgicos para señalar las causas de los retrasos en los partes quirúrgicos y en consultas externas. Apostar por la atención primaria, sí, pero no tal y como está estructurada actualmente, porque es terriblemente ineficiente. Otra, apostar por la colaboración público-privada, por supuesto. ¿Pero cómo? También se lo decimos nosotros, garantizando la calidad asistencial, requiriendo a los sanitarios disponer de la misma formación que se solicita en la pública, MIR, FIIR, PIIR, EIR y cursos acreditados. ¿Luchar contra las agresiones de los sanitarios? ¿Cómo no? ¿Y saben ustedes de qué manera conseguirlo? Porque desde Vox lo tenemos muy claro, exigiendo el respeto a los profesionales sanitarios desde los poderes públicos en vez de socavarlo y garantizar el principio de autoridad médica. Y para todo esto, recentralización. Todo lo contrario que hizo Aznar y que defiende Feijóo de esos barros estos lodos. En fin, señores del PP, quizás sea necesario trabajarse un poquito más esta moción y darle una segunda vuelta para completar, bueno, pues con alguna propuesta esos eslóganes del articulado. Y para terminar, con respecto a los menores extranjeros no acompañados que se sienten solos, efectivamente, se sienten solos y en tierra extraña. Por eso deben de estar en sus casas, en sus países, con sus costumbres y con sus familias. Y señora Nayad, si no ha entendido eso, no entiende aún el principio ni de patria ni de familia. Muchas gracias.